Y es horrible, terrible. El sonido del metal retorcido y los escombros son la evidencia de lo sucedido en el centro de Filadelfia, donde seis personas murieron y 14 más resultaron heridas, luego de que la pared de un edificio de cuatro pisos que estaba siendo demolido se derrumbara encima de una tienda de segunda mano del ejército de salvación. Casi siempre uno piensa con atentados, porque ahora mismo lo que pasa en Boston, lo de la cajera y qué sé yo, y pues me preocupé mucho a saberlo. De acuerdo a las autoridades, el permiso para demoler el edificio fue aprobado en febrero y hasta donde saben, no hay ningún tipo de violación en términos de seguridad. Nosotros tenemos mucho trabajo por hacer para determinar lo que pasó, cómo sucedió y desde luego cómo podemos prevenir que un incidente similar a este ocurra en el futuro en cualquier lugar de la ciudad. Más de 100 bomberos, policías y personal de primeros auxilios asistieron con las labores de rescate, donde 14 personas fueron sacadas con vida de los escombros, entre ellas una mujer de 61 años de edad, quien estuvo atrapada por más de 12 horas. Eso depende de la capidez que tengan las autoridades aquí para bregar. Si las autoridades son capiditas, por eso fue que se salvaron tantas vidas, por eso mismo, porque como fueron rápidas, actuaron inmediatamente, pues se salvaron. La ciudad continúa con las labores de búsqueda y rescate, esto mientras residentes de Filadelfia, como Jacqueline Lugo, piden acción por parte de las autoridades tras esta tragedia. Que ellos tomen cartas en el asunto y hagan las cosas que tienen que hacer y ayudar a esa gente que perdieron su vida y a los familiares. Con los que Jacqueline comparte la pena de lo sucedido. Dios le ayude y le dé mucha fuerza para que puedan soportar este dolor. Mientras se adelantan los trabajos de demolición en la esquina de la 22 con Market en el centro de esta ciudad, las autoridades esperan muy pronto tener respuestas y determinar exactamente qué sucedió que ocasionó la muerte de cinco mujeres y un hombre. Desde Filadelfia, Celia Mendoza para La Voz de América.